A esta hora para nuestros medios de comunicación de la Villa del Rosario y Norte de Santander estamos con Carlos González de la Marca Olimpicos. Se prepara todo lo que tiene que ver con esta media maratón de Cúcuta, bienvenido. Muchas gracias, solamente quiero agradecer a toda la ciudad de Cúcuta por hacer partícipe de la Marca Olimpicos en este evento tan importante. Y creo que es una gran oportunidad para que la marca y toda la empresa privada se vincule a este gran evento. Sobre todo que démosle una mayor categoría a este certamen deportivo que tiene tanto una participación nacional como internacional. ¿Cuántas personas esperan ustedes que participen en este gran evento? Pues la meta como tal, creo que lo que se ha hablado con los organizadores, estamos hablando más o menos de 2.000 o 1.500 personas. La idea es que todas aquellas personas que se quieran vincular están abiertas a las instituciones desde allá. Pero creo que vamos a tener un muy buen alcance para que todas las personas se vinculen. ¿Esta maratón va a tener la oportunidad de tener también atletas a nivel internacional? Se quiere y se pretende como tal tener invitaciones de atletas. Vamos a hacer contactos también inclusive con la base de la Marca Olimpicos en Brasil. Y así podemos contar con atletas de índole internacional para que cuenten acá. Tenemos entendido que aquí en Colombia y también en Venezuela hay atletas geniatas y epiopes, ¿no? También podrían participar en este evento. Incluso son unos ganadores a nivel mundial, ¿no? Claro. Sí, yo creo que si contamos y tenemos la presencia de este tipo de competidores, obviamente nos va a dar un alcance mejor a nivel nacional. Y vamos a contar, vamos a hacer todo, vamos a averiguar todos los contactos para poder contar con esos participantes en el certamen. Bueno, contémosle a la comunidad, ¿cómo se puede vincular a esta importante empresa Olimpicos? Muchas gracias. Bueno, la marca Olimpicos como tal, y les he dicho, es una marca de origen brasilero. En este momento contamos con dos socios estratégicos en la ciudad de Cúcuta, en lo que es zona 10, almacenes zona 10, y en los almacenes de Ángeles Talle. Así que ahí pueden reconocer la marca, pueden mirar y sobre todo evaluar las condiciones de cada uno de los zapatos y el calzado que tienen. ¿Y las redes sociales? A nivel de red social, encontramos Olimpicos Colombia, estamos tanto en Facebook como en Instagram, ahí podemos encontrar todos los, pueden mirar todos los detalles de la marca. Bueno, hombre, muy amable, esperamos que continúen apoyando el deporte, no solamente en Norte Santanderón, sino a nivel nacional e internacional. Agradecimiento para ustedes y verdad, cordial saludo. Gracias. Gracias.